Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego LEGO Piratas del Caribe Y estamos con un nuevo desbloqueo de personajes, aquí está el primer personaje, este es Cluba Y podemos comprarlo por 10.000 piezas o moneditas de LEGO Aquí lo tenemos, este ha sido el primer personaje que desbloqueamos en el vídeo Muy bien, aquí está el segundo, y este es el intendente y podemos comprarlo por 55.000 moneditas de LEGO Vale, vamos a ponernos con él, aquí lo tenemos Vale, al parecer este personaje también tiene la super fuerza Ya sabéis que para saber si un personaje tiene o no la super fuerza, tenéis que ver si sus piecitos brillan Muy bien, aquí está el tercer personaje que vamos a desbloquear, este es Tweak Y podemos comprarlo por 10.000 moneditas o piezas de LEGO Vale, genial, ahí estaba el tercer personaje Muy bien, vamos a por el siguiente Que vamos a desbloquear Vamos a ponernos con Tweak para que podamos verlo un ratito Ahí lo tenemos Vale, genial Busquemos a nuestro siguiente personaje, aquí está Y este es... Makus Y podemos comprarlo por 15.000 moneditas de LEGO Vale, genial, ahí está el cuarto personaje de este vídeo Y pues puede lanzar hachas Me gusta, me gusta Muy bien, vamos a por el siguiente Este es Mayotte Y podemos comprarlo por 10.000 moneditas de LEGO Vale, pues también puede caminar bajo el agua Y por lo que veo lleva uno de estos martillitos Que solo los personajes que pueden forjar objetos llevan Así que supongo que este personaje también podrá forjar objetos Bueno chicos, espero que os haya gustado este gameplay Like y favoritos si ha sido así Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada, hasta el próximo gameplay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!